Son las respuestas del régimen autoritario en dar la cara anónimo, general, lo que ya conocemos y tiene nombre y apellido, se llama la caja china, la dictadura perfecta, cuando hay un ataque, cuando hay un problema serio, genera un distractor. No es más que eso, y pues nada más revela la desesperación, la frustración y la desnudad del sistema autoritario. ¿Conoces a Sofía y a Cristina? No. Ellas son las hijas de Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN. Estos son los viajes exóticos a los que dedican su vida estas niñas y donde el derroche de dinero no para, así como lo presuman en sus redes sociales. Julio del dos mil once, Nueva York. Octubre del dos mil once, Austin, Texas. Diciembre del dos mil once, Los Ángeles, California. Diciembre del dos mil once, Australia. Mayo del dos mil doce, Ghana, África. Mayo de dos mil doce, Melbourne, Australia. Junio del dos mil doce, San Antonio, Texas. Julio a septiembre del dos mil doce, India, Nepal, Tíbet. De enero a julio del dos mil trece, Shanghái, Beijing, Macao, Hong Kong, Singapur, Filipinas, Camboya y Tailandia. ¡Ahhh! Es mentir el video. Gracias. Es mentir todo lo que tengo que decir.